¡Como el calco! ¿Aquí qué dice? ¡Cuimanguillo! ¿Qué se merece? ¡Fuera! 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 ¡Arriba, Huimanguillo! Amigos, seguimos aquí la cobertura de las porras y estamos con los de Comalcalco que ya están haciendo bulla. Veos cómo van a apoyar su majadera ¡A la una a las tres! ¡Comalcalco! A ver, pues está bueno el ambiente Y nosotros vamos a prender pilas Porque hoy va a ganar la flor de oro ¿Quién? ¡Como el caldo! Nosotros seguimos grabando la cápsula Y les vamos a regalar a todos un saludo Adiós Y GPM ambienta así Jefe, ¿de dónde viene usted, jefe? De Guimanguillo Pero mi simpatía también la recalco Porque si nos hace falta Vamos a necesitar el apoyo de Comalcalco ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Es que soy el abuelito de Selena ¡Ya salió el plazo! ¡Ya salió el plazo! ¿Qué le dice a su nieta? ¿Qué le dice a Selena? Pues que siga portándose humilde Demostrando esa humildad Esa sencillez que para el tabasqueño Eso es puro cariño Puro amor, ¿me entiende? Ella está introducida en el corazón De todos los miles de miles de tabasqueños ¿Me entiende? Entonces esperamos que estemos unidos Para que cualquiera que se lleve el triunfo ¿Verdad? Nomás que sea lo más limpio Lo más precioso Para que todo Tabasco siga unido Y contento y feliz Como estamos en este momento Presente el periódico Que por completo No por medio Sino completo Lo lee de Tabasco Muchísimos miles de gente ¡Bravo! ¡Arriba el agonete de Selena! ¡Ey, abuelo! ¡Ey, ey, 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 ey! Solo, 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 solo Desde Jardín Tabasqueño Reunieron en Villahermosa diecisiete bellas flores, todas ellas muy hermosas para embellecer la feria. Los dientes esplendorosas de la Chontalpa y los ríos, del centro y de la sierra, todas ellas han traído el cariño de su tierra para regalar a todos. ¡Cuánta emoción esto encierra! Las hay morenas, también güeritas, las hay las altas y las medianas, todas ellas muy bonitas, alegres también losanas, florecitas primorosas, tabasqueñas, mexicanas. Difícil es describir cuál sea la triunfadora, porque para el tabasqueño todas son merecedoras del premio de admiración, lo confirman desde ahora. ¡Invitan a conocer a su Tabasco florido, que está lleno de placer y todo lo bien habido, cuando lo vengan a ver, quedarán muy sorprendidos, ahí estarán esas flores, diciéndoles bienvenidos. ¡Bienvenidos a Tabasco! Y no se arrepentirán cuando lo hayan conocido, muchos así exclamarán, ¡qué bonito es Tabasco! Y muchos se abrazarán. Dicen que en Cunduacán que la gente es bien pachanguera, que le gusta bailar, que le gusta retorciarse. Y por ahí me dijeron que ustedes asesoraron a Peter Languila para que baile Queremos ver si es cierto Tenemos Como que nos cambiaron a Peter Languila, ¿no? A ver, sí, que baile, que baile Languila Una, dos, tres Peter Languila Peter Languila, original, yo soy el caballo de Anguila Me dicen todos, Peter Languila Este es el estilo de Peter Languila Y Peter Languila, ¿no? Y Peter Languila, ¿no? Baila así ¿Qué te pasó, SuperSol? Me clavó Languila A ver, a ver, qué tiene preparado hoy la porra de Macuspana para apoyar a su embajadora Porque queremos Flor, ¿no? Claro que sí Sí, vamos a ganar, ¿no? Y no, fíjate que hay una novia Claro que sí, Macuspana quiere Flor Y pues aquí están todas las amigas, familiares Y todos los que queremos a Macuspana ¿Y qué trae a Macuspana hoy para la porra, ven? Macuspana trae fuerza, trae ganas Trae toda la porra Trae todo el entusiasmo de apoyar en este día Para que pues nos podamos llevar la flor 2013 ¿Y qué trae a Macuspana para apoyar a Flor? ¿Qué trae a Macuspana para apoyar a su flor? Traemos de todo Traemos de todo Traemos Ay, comadre, que no te cortes ni presuntos A ver Traemos de todo Traemos del entusiasmo Traemos esos gritos aplaudidores Traemos de todo para que pues se escuche Se escuche el grito de Macuspana en este día Pero a ver, a ver Como que tenemos por ahí un pique de porras A ver, parece ser que Super Sol ¡Macuspana! ¡Y por eso! ¡Márez de la! 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 ¡Elección! 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 Necesitamos que alguien dé un discurso tipo Yusihay como el que va a dar hoy en la elección. A ver, ¿quién? A ver, a ver, como el que va a dar Yusihay hoy en la noche. Un grito de eso fuerte, un discurso de los buenos. Ahí va, con ustedes, representando a Junuta, Yusihay Litzaghali. ¡Junuta! ¡Junuta! Antes que nada, muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues principalmente quiero agradecerles a todas las personas que están aquí presentes, que están apoyando a mi hermoso municipio. Es cierto, pues todos ustedes son importantes para mi vida. Soy Choca de Tabasqueña y Juan Utaca de corazón. ¡Junuta! Fue el momento tenso de los nervios. Ahora va ya el fin del discurso. A ver, sigue, sigue, sigue con tu discurso. ¡Dale! Pues como dicen por ahí, dicen que los valientes hacen la historia. Y la historia la hace mi municipio. ¡Gracias! ¡Junuta! ¡Junuta! ¡Faluta!